El día de hoy vamos a sacarle provecho a la aplicación de seguridad de nuestros teléfonos de Xiaomi Eso significa que no importa si tienes Xiaomi, Redmi, Redmi Note o Poco Igual va a funcionar esta pequeña configuración que te va a ayudar muchísimo Sobre todo a poder ahorrar datos y también a poder tener un tiempo de relax Sin que las redes sociales te estén molestando ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues no te voy a esperar más Iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video Y como les dije al inicio hoy vamos a utilizar la aplicación de seguridad Para eso voy a buscar por aquí la aplicación de seguridad Creo que lo voy a buscar desde aquí Seguridad Para que podamos ver que en ambos dispositivos se puede hacer esta configuración Y no importa el teléfono que tenga si es de Xiaomi, Redmi, Poco o Redmi Note En todos funciona ya que todos los teléfonos de Xiaomi tienen esta aplicación ¿Y para qué es que vamos a ocupar esta aplicación? Recordemos que la aplicación de seguridad tiene muchísimas cosas Muchas de ellas es el limpiador por ejemplo Este de acá sí que siempre recomiendo darle una chequeada cada cierto tiempo Y limpiar algo de su memoria, algo de su espacio, algo de su RAM Para poder tener un poco más de optimización también aquí en nuestros teléfonos de Xiaomi Pero lo que vamos a aprender ahora es algo bastante interesante chicos Ya que nos va a ayudar como les dije al inicio a ahorrar datos Y también nos puede ayudar a desvincularnos un rato o un momento O todo el tiempo que tú deseas del mundo virtual Ya que puedes con esta opción mantener desactivado tu WhatsApp Ya que hace algún tiempo yo les enseñé algo bastante interesante Por aquí está el WhatsApp Recuerden que hace algún tiempo les enseñé a ir aquí a info de la aplicación Y a desactivar el uso de datos Para que nosotros podamos tener un tiempo libre del WhatsApp Pues con esto se hace la vida un poco más sencilla Ya que si nosotros vamos a la aplicación de seguridad Y si nosotros deslizamos, deslizamos hacia abajo Hay una opción que dice uso de datos Ahí ustedes lo pueden ver, uso de datos Si nosotros ingresamos aquí a uso de datos Nos vamos a dar cuenta de algo Aquí como ustedes pueden ver está mi tarjeta SIM o mi chip Y es por eso que me sale uso de datos Ahí ustedes pueden ver, este es mi teléfono personal El Xiaomi 13 Lite Un teléfono súper recomendado Mientras que por aquí estoy utilizando otro teléfono Para que ustedes puedan ver que también funciona Aquí nosotros vamos a ingresar a esta opción A la que dice restringir el uso de datos Vamos a ingresar nosotros aquí ¿Y para qué es que nos sirve? Aquí nosotros podemos ver todas las aplicaciones Que están utilizando datos móviles En nuestros teléfonos personales Y ahí tú puedes ver ¿Para qué quiero que este juego tenga acceso a internet? Desde mis datos ¿Me va a consumir datos sin que sea necesario? ¿O para qué quiero que Blink tenga acceso a internet? ¿O Booking.com? ¿O incluso la brújula? ¿Para qué quiero que la calculadora tenga acceso a internet? Desde mis datos Recuerden, estas opciones estamos desactivándolo Desde nuestros datos móviles Y nosotros ahí podemos ver Qué aplicaciones consumen datos móviles Y realmente yo no quiero que estas aplicaciones Consuman datos móviles Y las puedo desactivar De esa manera ¿Qué es lo que está pasando chicos? De esta manera lo que nosotros hacemos es Estamos ahorrando un poco de datos Y estamos bloqueando que estas aplicaciones De una manera sencilla Ya no nos estén consumiendo datos Ahí ustedes pueden bloquear las que ustedes deseen Pero algo bastante interesante es que Si nosotros vamos por ejemplo Hacia alguna red social En el caso de Whatsapp Y yo quiero desvincularme por un rato de Whatsapp Quiero desaparecerme media hora Seguir teniendo internet en mi celular Pero que en Whatsapp aparezca como que No estoy con datos Como que está apagado mi celular No me van a entrar mensajes No me van a entrar mensajes Llamadas, videollamadas Ni absolutamente nada Yo desactivo por aquí Whatsapp Y ya no me llegan mensajes Es más Pero si yo estoy en casa Y desactivo los datos Me van a llegar los mensajes por Wi-Fi Ahí ustedes pueden ver En la parte de arriba Aparece Wi-Fi Y si yo me voy a la zona de Wi-Fi O deslizo Cualquiera de las dos maneras Me voy también aquí a Whatsapp Y lo desactivo De esa manera chicos No les va a llegar ningún mensaje Ya sea por Wi-Fi O por datos móviles Y van a poder respirar tranquilos Esa persona tóxica Ya no les va a estar Incomodando o molestando Y de esa manera Ustedes también pueden desactivar La red social de su preferencia E incluso si tienen algún sobrino Primo Y utiliza mucho el TikTok Pues entonces lo pueden desactivar El TikTok Y de esa manera Por más que ingrese al TikTok Vamos a hacer la prueba Si ingresamos a TikTok En este caso Solo los tengo por Wi-Fi Voy a ingresar a TikTok Y ahí ustedes se van a dar cuenta Que solamente me aparece este TikTok Que si yo sigo deslizando Ya no puedo deslizar más ¿Por qué? Porque ya no tengo datos móviles Bueno en este caso Lo he bloqueado el Wi-Fi Porque ya no tengo más TikToks precargados ¿Se dan cuenta? De esa manera Vamos a poder ayudar A que las personas Ya no se envicien mucho En el teléfono celular Y recordemos Que en cualquier momento Podemos ingresar nuevamente A estas configuraciones Y activar nuevamente los datos Les dije que nos ayudaba Por ejemplo A ahorrar datos móviles Y es que aquí nosotros Podemos desactivar Las aplicaciones Que consumen muchos datos Y que se puede acabar Nuestro plan de datos Como por ejemplo Si estás acostumbrado A ver videos en Instagram Lo puedes desactivar Ver videos en Instagram Con tus datos O si estás acostumbrado A ver televisión nacional Pero a través de Movistar TV Entonces lo desactivas Y de esa manera No te pones a ver TV Y luego te acuerdas Y se acabaron mis datos O incluso Si estás acostumbrado A ver streaming En Netflix También lo puedes desactivar El ver streaming Solo con tus datos móviles Mientras que con Wi-Fi Si lo puedes hacer Sin ningún problema Por aquí Tanto Movistar TV Como Netflix Siguen con datos Wi-Fi Sin embargo Lo que yo voy a hacer Ahora es desactivar Un poco de datos móviles En aplicaciones Que realmente no necesito En aplicaciones Que no deberían estar activos Miren ¿Por qué está activo Esta opción aquí? Yo puedo desactivarlo Realmente puedo desactivar Varias de ellas Para no tener acceso A internet Dentro de estas aplicaciones Muy bien Entonces Esto nos va a poder ayudar Chicos A respirar un poco Y a poder ahorrar Un poco de datos móviles Un poco de internet Dentro de nuestra aplicación De teléfono Ahí ustedes pueden activar O desactivar Lo que ustedes más deseen En este caso Yo voy a regresar Todos los datos A mi WhatsApp Porque Si no No me van a llegar Y yo de momento Si quiero seguir Teniendo WhatsApp Pero ya saben Si ustedes están cansados De ese tóxico Tóxica Lo pueden bloquear Por un momento Y respirar tranquilos Y comunicarse Por otras redes sociales O si gustan Pueden desactivar Todas sus redes sociales Y mirar una película Tranquilos ¿Qué les pareció este video? Sabían utilizar esa opción Dentro de la configuración De seguridad Y si te gustó este video Dale manito arriba Suscríbete al botoncito De aquí abajo Déjame un comentario Para que YouTube Recomiende este video A más personas Y nos vemos la próxima El próximo video Va a estar buenísimo Recuerda Yo soy Fersabala Chau chau